La campaña de despistolización 2012 convoca la participación de la comunidad, especialmente a las madres de familia, para que convenzan a sus esposos e hijos de entregar las armas de fuego que tengan guardadas en sus casas. Este año se canjearán las armas útiles por vales de despensa con valor de mil pesos, mientras que por las armas no útiles se pagarán vales hasta por 300 pesos. Queremos más armas que estén en las casas, sacarlas de los hogares y quisiéramos que fueran más de 1.243.